Listo. Y bueno, entonces ya está en vivo. Vamos a esperar, estoy comentando cuando va llegando gente y eso. Vale, perfecto. Entonces, chin, chin, chin. Y por acá. Ya me salió la notificación. En el Facebook, en el móvil. Ah, sí, 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 sí. Claro, sí, comparte eso con Raimundo y todo el mundo. Va a tirar. Listo. A ver, tal. Y vamos a compartir. Compartir en una página. Para figuras, colex. Vale. Listo. Uy, pues madre, ya van 15 personas. Muchachos, ya tenemos por ahora que, uy, súper, 9 personas en Facebook y 6 personas en YouTube. Entonces, por favor, si están en Facebook, en YouTube, compartan este link en redes sociales y eso. Vamos a dejar unos minuticos para que lleguen más personas. Estamos compartiendo diferentes grupos de arte 3D y todo eso. Entonces, den unos minuticos y vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, por favor, compartan el enlace para que lleguen más personas. Entonces, a ver, compartir. Yo estoy como en todos los grupos en español que tengan títulos cibros. Entonces. Ya, ya. Estoy también así como tratando de revisar un poco, pero soy un poco nuevo con eso, pero. Tranquilo, me encargo de lanzar un poco. 22 personas. Súper bien. Esta arena se va a llenar, creo. Vamos. Hola, hola. Lo que están llegando. Ah, bueno. Si tienes el video abierto en otra pestaña, ponle mute, por supuesto. Sí, sí. No, ya estaba viendo eso. Estaba escuchando doble. No entendía nada. Dame. Listo. Lo que están llegando, Yvette, Rogelio y otra gente. En unos minuticos vamos a empezar mientras ya llegando más personas. Creo que a las 6.40, ¿no? Creo que dentro de 5 minuticos empezamos. Pero mientras tanto, por favor, compartan este enlace por todas sus redes. Y unos minuticos empezamos a ver dónde. Ah, vale, vale. Aquí salen los comentarios de Facebook también. Vale, genial. Hola a los que están llegando. Sí, es muy buena. Esta herramienta es súper buena. Bueno, dame un segundo. Ya vuelvo. Vale. Sí. Sí. Está saliendo este atras. Un video. Un video. Un video. Sí, la uña. Claro, me va a dar un poco. Es más la situación. Pero si no me está en cuenta, es lo activo. Ya se me va a visitar. Una madre. Es que es un grupo de formadores. Es un video. Que no me está en cuenta, es lo que está aquí. Está en cuenta. No. 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 Bueno, listo, vamos. ¿Qué pasa? Nada, nada, con mi perrito que está haciendo mucha bulla. Vamos a ver, quiero a compartir. Y creo que ya con este, además. 3D. Y... Listo, pues. A ver, creo que por último... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Tú, sí, Priséntate Lo que tú quieras compartir con nosotros Pues bueno, hola a todos Yo soy Estío Entrujillo Sánchez Pues soy diseñador gráfico profesional Regresaba de la Universidad de Jajarte de Cali Pero me especialicé en 3D En un principio la idea de mi era Volverme animador 3D Y más que todo meterme por los videojuegos Me gustaba mucho, pero siempre tirando el modelaje Siempre tiraba mucho al modelado Estudié trimáxito pero pues como siempre un poco difícil y más en el tiempo en el que yo estaba estudiando complicado estudiar 3D aquí como manera más profesional así que busqué y me fui a buscar a estudiar a España hice un máster especializado en ZBrush la idea mía siempre fue meterme por los videojuegos pero resulta que encontré este mundillo que era de los coleccionables mi maestro en ese momento estaba trabajando algunas cosas de eso me pareció genial encontrarme con algo que tú hacías un modelo 3D y te hacían la estatua y volver lo que vos hiciste en el computador hacerlo en persona me parecía brutal entonces me quedó gustando muchísimo y empecé a que yo quiero trabajar en eso y quiero trabajar en eso y entonces empecé a especializarme solo en eso y ya para cuando estaba terminando el máster el trabajo final que hice para el máster lo vendí para un estudio de coleccionables le gustó mucho y lo pude vender y por ahí ya empecé esa persona me... ese trabajo me trajo otros clientes que me preguntaron por eso y me dijeron que si yo trabajaba como freelance y ya pues uno se va metiendo un cliente te va metiendo a otro y pues empecé pues por ahí y pues nada empecé haciendo trabajos custom los custom son los coleccionables de... por decir que son muy pocos son más exclusivos se sacan tirajes muy pequeños porque no tienen la licencia de los dueños de las empresas por decir Marvel o Disney que son los dueños de la mayoría de los personajes de comics o de anime o de videojuegos que es lo que más se ve ya luego empecé a trabajar pues a empezar a mejorar un poco para pulir mis habilidades ya dándole pues a la práctica al curso todo lo que ya pudiera encontrar y empecé a trabajar ahora estoy trabajando con algunas empresas con licencia tengo también un estudio propio y trabajo también para... por ejemplo tengo... estoy trabajando para Nightmalls que es un estudio español que tiene la licencia de los juegos de mesa de DC entonces tienen todo lo de Batman todo lo del Green Interna Verde llevo poco trabajo con ellos y pues con el cuento de las licencias todavía no puedo mostrar mucho de ese trabajo bueno no puedo mostrar nada de ese trabajo igual con una empresa francesa que se llama Cammy Arts que tiene licencia de Power Rangers tiene licencia de Transformers o la licencia con la marca Hasbro que son los dueños de eso tampoco lamentablemente les puedo mostrar nada todavía pero si ya empecé o sea en algún momento llega uno a un punto donde si con el esfuerzo llega un punto donde te empiezan a buscar por partes más grandes por así decirlo y ahorita estoy en eso y pues hablando acá con el señor José pues hablamos de que es muy complicado también encontrar buenos cursos que te expliquen bien en español que te sea... y que aumentaría aún mucho más difícil entonces quedamos en que nos parecía una muy buena idea de pronto mostrarles el workflow que yo tengo como cada artista en cualquier especialización tiene su forma de trabajo yo les quiero mostrar un poco es que... que... como hago yo los trabajos como trabajo yo habrán otros artistas que harán... que harán... habrán cosas diferentes pero entonces yo lo que quiero mostrar en esta... en esta directo es un poco que es como yo trabajo como funciono ya... y... y digamos que como trato de seguir pues como... como en... en el cuento porque obviamente la industria es bastante competitiva entonces pues no sé espero que les agradezco lo que vayamos a hacer y el curso pues obviamente vamos a hablar más o menos un poco de que es lo que van a aprender en el curso como ya lo dijo José entonces... sí... y digamos y como tú dices la verdad como que digamos por lo que nunca han venido acá nosotros estamos trabajando en... en todo eso porque pensamos que la educación online en español de todos estos temas la verdad todavía falta muchísimo por decirlo así y creo que las mejores alternativas claramente están fuera del país y no es algo que que... muchas personas tengan la oportunidad para hacerlo entonces... la idea es eso la idea de lo que estamos haciendo acá en Arcade sea en programación sea arte 3D es buscar latinos del putas del carajo disculpen mi francés y trabajar en... en una selecta oferta educativa y estamos como quien dice empezando desde lo especializado en el sentido de que bueno ahorita hablamos más del curso pero pues para los que estén interesados es un curso en donde por lo menos la persona que está interesada en el curso debe saber algo de ZBrush y eso más en el sentido de saber utilizar la herramienta o sea no vamos a decir como que bueno ZBrush es... eso no exacto la idea en el curso es que yo les voy el primer video les voy a explicar muy rápidamente lo básico básico de ZBrush pero si tienen que tener un poquito la idea de que es una malla de que es una como es que se dice por lo menos o sea como funcionan las mallas que es un quad que es un triángulo como todas esas características que son en general de 3D si sería bueno que lo tuvieran un poquito presente para poder sí porque ya eso es muy básico y sería como devolvernos mucho ya claro como esas bases de modelado 3D que me atrevo a decir que pues de todas formas como que esos conocimientos súper básicos estoy seguro que eso se consigue en muchos lados de forma relativamente gratuita entonces eso nos permite hacer este curso como que mucho más especializado mucho más grande por decirlo así y bueno entonces igual perdóname un momento igual como tampoco es que como tenemos la mentoría o sea tampoco es que nos van a poder preguntar todo lo que lo que puede o sea si algo no lo entienden o algo no lo entendieron por eso el día de la mentoría con toda la confianza mira es que yo no entiendo esto no sé qué significa esto o algo y con mucho gusto se le explica eso es lo que yo digo que es lo mejor del curso porque una cosa es ver videos y repetirte y repetírtelo si no entendiste algo y como preguntas entonces la mentoría me parece muy importante en este curso y es lo que yo más quiero como hacerle énfasis que la mentoría va a ser muy personalizada pues de que cada quien se le va a ir haciendo su feedback y respondiendo sus preguntas si de hecho pues como que dice para aclarar el tema del curso los que no sepan la idea de este curso es curso con contenido online es un contenido pregrabado editado acá en arcade junto con con stevens y desde el primer día ustedes tienen acceso a todo ese contenido y la idea es que durante 10 semanas cuando empieza el curso que empieza exactamente la primera semana de octubre cada semana tenemos una mentoría online directa con stevens eso se hace en discord que es una aplicación donde pues mucha gente que juega videojuegos de seguro conoce pero en pocas palabras es una aplicación para crear comunidades y tener canales canales privados entonces ahí tenemos un canal privado a todos los estudiantes ahí tendrán puedan comentar y comentar cualquier duda que tengan y ahí se hacen las reuniones semanalmente para que como bien dijo stevens ustedes puedan preguntar cualquier cosa que no les haya quedado claro o preguntar más cosas para stevens o mejor dicho en pocas palabras que no estén solos en ese aprendizaje y que nosotros los puyamos los empujamos para que cada semana en verdad estén avanzando y que como que dice al final de las 10 semanas pues terminen el curso 100% y bueno entonces ese es en general el curso un curso online donde pueden estudiar aprender a la hora que quieran así que no importa si están trabajando o estudiando y comentaría que cada semana tienen un espacio para responder dudas o profundizar en más cosas que quisieran etcétera para que no estén solos y que adicional es que cada semana hay una pequeña tarea porque cada semana estén avanzando en lo que sería el proyecto de ustedes del curso y eso en general como que dice la dinámica del curso entonces si quieres stevens ahora bueno no sé si quieres compartirlo en la pantalla y listo vamos con el tema de lo que aprenderían bueno la idea sería mostrarles un poco de trabajos que yo he hecho para algunos estudios yo hago el share screen compartir no me avisas si ya listo listo ahora sí vale perfecto vale pues la idea sería mostrarles un poco de cómo es el workflow de lo que les voy a explicar en el curso voy a mostrarles un poco del trabajo que yo he hecho vamos a empezar con el último que monté en las redes sociales que es el el ff spiderman el spiderman blanco entonces quiero mostrarles un poco cómo fue que trabajé esto mira para empezar esto lo vamos esto es un blocking general ya nada detalles nada de esto ¿por qué? porque es que me han dado un concept muy rápido me dijeron mira queremos trabajar en esto que se vea más o menos así la pose y todo eso me gustó mucho la pose estos son referencias que yo tengo es más ese personaje yo ya lo había hecho antes y aquí tengo un trabajo viejo que tenía él entonces lo tomo me tomo como referencia yo mismo para poder tratar de hacerlo muchísimo mejor obviamente este es el trabajo antiguo ya entonces intenté bueno empezamos con el concepto es lo primero que vamos a intentar hacer en el son la pose con el blocking en el curso vamos a ver cómo hacer una malla base cómo vamos a posar la malla en z entonces la idea sería cómo hacer el blocking de sólo cómo podría lucir la estatua en general un blocking completo sin nada de detalle un poco de anatomía de eso que la anatomía aquí está súper mal hecha súper tocha entonces la idea sería como bueno mira la estatua sería esto más o menos tendría estas dimensiones entonces ya la persona me diría mira no me gusta la pose cómo se ve por tal lado tal otro todo se empieza a refinar ya luego de que todo está esto se aprobó de una la pose gustó muchísimo de una la verdad me parecía muy dinámica entonces la pose de una trabajó entonces lo primero que hago es entrar en la cabeza a mí me gusta mucho siempre empezar por la cabeza porque me animo mucho como que el resultado y empiezo yo a terminar a empezar a trabajar este tiene un blocking sencillo en el cuerpo si tuviera unas armaduras o algo lo haríamos también como para ver las formas principales pero pues como spider-man otra vez es un cuerpo un látex ceñido entonces nada que ver bueno la cabeza empiezan los detalles mostrar todo y ahí si ya trabajo en siguiente se le exporta la cabeza al cuerpo y se le hace una anatomía una anatomía general tampoco todavía entrar demasiado en detalle para poder ir mirando cómo va a funcionar el cuerpo con el traje y ya luego entrar estos son teasers que se hacen para los grupos para que la gente se vaya como emocionando de que es lo que viene y ya luego entramos en detalle ya empezamos a meterle los los detalles completos las arrugas todo esto pero esto ya es un trabajo esta parte es la más larga diría yo cuando uno entra en detalle hacerle todas las partes ese se va a ir dos semanas en el curso van a ser yo creo que varios videos ahí en esas dos semanas para que para ensayar como más o menos cómo funciona cada cosa y ya luego de esto uno pasa a la base aquí están las vistas después de todo lo que se hizo por lo menos esta base pues habíamos hablado de un simbiote en el en el de saliendo como un contenedor pero luego nos dimos cuenta investigando un poco sobre las referencias del personaje que en el cómic en el que Spiderman sale con este traje nunca se enfrenta a un simbiote entonces hay cosas que uno tiene que tener en cuenta también como para para como para vender ya entonces ¿qué pasa? los coleccionistas son muy muy kismiquis como dicen en España son jodones exacto entonces si tú le muestras esto para vender y ellos llegan y dicen no pero es que él nunca peleó contra eso no te lo van a comprar y ya hay que entonces lo que necesitamos era como reconceptualizar y entonces hablamos de algo ya más básico darle solo como más más fuerza al personaje fue donde entramos a que pues este traje es cuando Spiderman se une a los cuatro fantásticos entonces este es el logo de ellos cuando están así cuando se vuelven el Future Foundation entonces sería como un generador de planta del Future Foundation algo muy sencillo muy fácil de producir ya porque pues el anterior estaba se veía ya mucho más complicado este sale mucho más barato de producir y los cortes y todo va a ser mucho más fácil entonces este se mostró esto se trabajó y pues ya al cliente este personaje iba a tener tres cabezas tres cabezas con estilos diferentes por lo menos este que traía este es un estilo de un artista de cómics que se llama Deloto que es así como los ojos pequeños él siempre dibuja el Spiderman con los ojos pequeños es muy famoso entonces a la gente le gusta mucho tener como la facilidad de que si no le gusta una cabeza de un estilo pues que se le pueda cambiar mira si ves aquí está el corte donde se puede cambiar la cabeza entonces y este tenía tres cabezas una que era este si es un estilo propio como un estilo armadura me dieron libertad pues ahí de trabajar ese estilo y se le hicieron aquí a cada cabeza con un estilo y a cada persona cuando vaya a hacer su display de este Spiderman pues ya verá qué cabeza le quiere poner también tendría un brazo como el traje supuestamente en el cómic cambia de negro a blanco hace como un cambio en inversión para que él esté al mod entonces este brazo va a estar cortado por esta parte entonces la persona puede cambiarlo y ponerle este brazo que está como cambiando de color que también es otra opción que hay veces a los coleccionistas les gusta mucho tener como la variedad poder hacer cosas con su estatua no solo ponerlas entonces se le agregó eso aquí están las muestras ejemplo del video final de cómo quedó eso es un tour table que se saca en Z estos son videos súper sencillos yo les enseño cómo hacerlos en el Z súper fácil súper rápido para muestras funcionan súper bien al cliente le encanta ver las cosas entre 60 a todo el mundo le gusta ver las cosas por todos los lados y ya de luego de que toda esta parte del modelado esté listo pues ahí sí ya se pasaría a la parte del renderizado final que lo vamos a hacer con el keyshot aquí tengo unas muestras de las imágenes finales del Spiderman hice unas muestras también del Spiderman en blanco y negro cómo funcionaría porque en ese en ese estudio dieron la la libertad al cliente del que quisiera la preorden escogiera si lo quería negro o blanco ya cada quien escogía como qué color lo traía entonces se le hizo las muestras a ver cuál cuál les prefería y ya este keyshot pues lo vamos a usar la verdad no es que sea muy muy complicado de lo como yo lo uso es muy básico es para muestras no me no me complico demasiado la vida esto de hacer esto funciona un poco más como un estudio fotográfico yo estudié un poco de fotografía cuando estoy en la universidad lo que vamos a hacer es trabajar con tres luces luz de frente luz de y luz de fondo como ves acá tiene una amarilla y un azul de fondo eso es lo que hace que hacer los contrastes se vea mucho mejor cuando hacen los contornos del cuerpo esto se usa mucho en fotografía real cuando se trabaja en estudios entonces a la hora del té con el keyshot tú tratas tratando de trabajar un poco como si estuvieras haciéndole un foto estudio a una persona por así decirlo o un objeto entonces la idea sería como es tratar de hacer desenfoques esto se hace con el lente de la cámara en keyshot hacer un desenfoque para que se vea que está un poco muy cerca todo esto lo vamos a ir manejando no es tan complicado y aparte vamos a usar el bridge del keyshot con el zbrush entonces no vamos a exportar sino que de una vamos a saltar del zbrush al keyshot sin necesidad de hacer exportaciones ni nada entramos vamos a trabajar con polypane entonces vamos a trabajar con el polypane en el mismo keyshot sin problemas yo les voy a enseñar cómo se trabaja el polypane que también a mí me parece que es muy sencillo para este tipo de trabajos entonces lo matemos al keyshot directamente y hacemos de una empezamos a trabajar en el estudio ahí mismo también les voy a enseñar a hacer pruebas las pruebas y videos también 360 pero ya estos en full calidad esto sí te va a quitar bastante tiempo nada menos ahí porque pues como todo render de video te va a hacer si estos 7 segundos de una vuelta son 12 200 y todo eso también es hecho en keyshot esto es hecho en keyshot como todo por lo menos los primeros acá este video este video presentación rápido lo hice con solo 7 segundos de video es el mismo 7 segundos de video sino que editado ya lo cojo y lo edito en 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 premiere pero pues ya cada quien con el editor de video que le guste pero fue con este solo estos 7 segundos son 211 frames que lo saqué a 5 minutos no no miento a 3 minutos cada frame se me fueron como 10 horas y piola creo en el render entonces que es lo que hago yo pues hombre por la noche antes de acostarme a renderizar y a dormir y al otro día encuentro mi video porque esperarlo nada que ver claro para que lo tengas en cuenta y eso que asumiendo que tú tienes allá un computador bien potente si en realidad si eso también depende mucho de la potencia de tu computador pues el video es algo robusto no es el más robusto pero si está bien para trabajar si vamos a decir de pronto también eso es una cosa que tendríamos que hablar con los estudiantes que me imagino que van a tener preguntas técnicas en ese sentido que las las resolveremos pues me imagino que ahorita en la parte de preguntas sobre cómo las especificaciones así primordiales pues ya esa sería como la parte esto es una forma en la que trabajo por decir como un Spiderman a ver yo le muestro este de stroke y digamos que que les puedes decir sobre lo como decirlo como que lo técnico involucrado a que hay cosas tienen que ser diferentes en cbrosh y modelado pensando cuando se tienen que imprimir en 3D y todo eso con respecto a cortes y todas esas cosas eso justamente eso es algo que les iba a mostrar un poco en este este proyecto fue demasiado pesado porque este proyecto tenía cambios no solo de cabeza ni de manos sino también del busto se iba a tener de la mitad del cuerpo iba a tener otro busto diferente por lo menos míralo aquí está tiene un busto se podría cambiar desde aquí acá tiene la misma base pero el busto era diferente este proyecto fue muy muy largo me gustó muchísimo pero la verdad que creo que tiene como 6 cabezas aquí yo tengo una imagen donde está todas las posibilidades que podía tener esa estatua mira y tiene un porta mini bustos entonces era impresionante entonces el cuento con esto era que este personaje era muy complicado para hacer cortes ya es bastante complicado yo normalmente para escalas grandes no hago los cortes porque en realidad las fábricas las especializadas hacen eso ellos tienen sus ingenieros que hacen los cortes ya que pasa que si uno llega se mete un trabajo de estos hacer un corte eso te quita muchísimo tiempo de verdad bastante tiempo y si hace los cortes y la fábrica dice no es que así no me sirven prácticamente te toca volver a hacerlos claro que hago yo para curarme en salud con los con mis clientes yo desde un de entrada les digo no hago cortes lo sé hacer pero no los hago pero si le dejo al ingeniero el encargado el personaje prácticamente en demasiadas subtools en muchas partes que eso se los voy a mostrar también en el en el curso muchas subtools diferentes que el ingeniero no sea sino escoger cada parte y unirla como la quiera y hacer el corte ya pero que él tenga así la facilidad que no vaya a ser un solo archivo una sola subtool completa que se le devuelva nada sino que tenga la facilidad de hacer el corte de todas maneras los cortes tampoco bueno mira esto es lo que yo te decía mira la cantidad de cortes que tenía este personaje esto es un rompecabezas completo el trabajo que tenía era impresionante esto lo hizo la fábrica que nos trabaja en China ya entonces era mejor que ellos directamente como ellos saben cómo van a hacer sus moldes y su trabajo para producción pero a lo mejor ya la idea de todas maneras es que las personas sepan yo les voy a enseñar como eso por ejemplo voy a mostrar algo muy sencillo un cortecito muy sencillo que yo hice este que es este tipo de cosas mira unos cortes súper fácil este por ejemplo este archivo está listo para imprimir vale entonces solo hacerle hacerle los cortes y los keys y los holes para cuando se vayan a armar no haya ningún problema pueden que se muevan o cosas así entonces eso también lo vamos a enseñar para que lo tengan en cuenta y si las personas tienen su propia impresora o lo quieren hacer imprimir pues imprima su trabajo que nada como eso pero ya para trabajos mucho más pesados yo creo que si es cuando se vaya a trabajar así yo lo que recomendaría es dejarlo no meterse una en los cortes déjalo para el final y ya si el cliente de verdad te quiere pagar por los cortes pues ya que ya es otro cuento y digamos con escala grande que quiere decir de que de qué tamaño estamos hablando escala grande es que normalmente lo que yo trabajo por lo menos en la mayoría de estos estudios por lo menos este esta es una escala 1-4 ya un cuarto de escala significa que el personaje si mide 2 metros se divide en 4 que es el cuarto y serían 50 centímetros ya normalmente los coleccionistas los demás 2-2-2 por decirlo de más gama los demás costosos de resina lo que hacen es coleccionar 1-4 son las más populares y ahí están la más popular son las 1-4 de ahí siguen las 1-6 que son normalmente para dioramas o anime ya a ver si puedo ver por acá yo tengo unas fotos donde podemos ver por lo menos eh TACACOR no esto si es aquí fotos de impresión por lo menos el spider-man aquí se para ps4 el spider-man el mira esto es una escala 1-4 y mira la botella aquí de vela la lata de carne vale hay algunas ah bueno vamos ya que en el en el en las imágenes del curso están las vamos a mostrar yo le tome una foto a la mía fotos 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 yo tengo unas fotos estas son tomadas por mí de trabajos que he hecho mira por lo menos mira esto es algo de como viene el empaque como verás vienen desarmadas completamente y ese digamos ese es un proyecto que es un proyecto 100% tuyo o fue para un cliente o es este proyecto este proyecto en realidad fue algo que hice propio en un tiempo libre yo decía y vi una ilustración de un angel y yo decía yo quiero hacerme una entonces empecé a hacerlo pero ya este es completamente el estilo mío no tuve feedback de nadie esto y la ampliamente lo hice y cuando lo mostré un estudio estuvo muy interesado en producirlo entonces pues hice el trabajo con ellos les hice algunos cambiecitos muy detallecitos de producción más que todo porque como no lo había hecho para producción detallecitos de producción suaves y ya y empezamos y ellos lo producieron se vendieron toditas esta es una escala 1-4 ya te voy a mostrar un poco una foto donde aparezco mira el tamaño de la de esa belleza eso es algo que me también es que yo esto es un video si no estoy mal si esto es algo que yo aprecio mucho y que tomo como como parte de mi pago es que yo pido una estatua como parte del pago o sea cuando si las estatuas se llegan a producir y se llegan a vender yo pido que tienen que mandarme como parte del pago una muestra ya entonces y como yo soy coleccionista pues yo tengo una colección de mis trabajos y soy feliz con ellas con mis estatuas entonces como verás pues más o menos funciona de este mundo si les recomiendo mucho y les iré recomendando durante toda la la mentoría que no les dé pena mostrar su trabajo porque yo veo muchos artistas que se quejan hay veces de que de que no les cae trabajo o algo así pero no no ve un art station no ve su página de facebook sus trabajos no los comparten ya entonces la idea es que por lo menos este fue un trabajo propio lo monté en mi página y llegué y lo monté en un par de grupos de escultores de una me llegaron varios porque no fue solo uno varios a decirme que cuánto pedía por el modelo entonces que no les dé pena mostrar su trabajo y que no se desanimen vale que en el primer trabajo uno nunca va encontrando pues por decir yo creo que yo ya vamos dejando por ahí lo del vamos a dar de compartir por ahora que no se desanimen si no el primer trabajo que hacen no les no se les vende o no la idea es mostrarse y cada vez que vayan haciendo un proyecto ir mejorándose hasta que llega un punto en el que si tú vas viendo tu mejoría y tu mejoría y te vas mostrando el mundo en algún momento va a llegar alguien y te va a preguntar cuánto vale cómo es el trabajo cómo trabajas y pues lo que yo les digo esto es personalizado para coleccionables no les voy a enseñar nada de retopología para videojuegos o para animación porque en realidad la retopología para coleccionables no se necesita o sea uno puede tener la malla como quiera la verdad o sea mientras se vea bien físicamente la malla puede funcionar para impresión entonces no pasamos un poco de eso y la idea sería solo es que se vea bien no importa cómo lo hagas puede hacer yo les puedo enseñar una forma pero si ustedes se saben otra o aprendió o practicando con el set han encontrado otra y llegan a un buen resultado funciona mientras se vea bien la cosa funciona entonces ahí vamos dándonos retroalimentación todos viendo cómo vamos trabajando con eso la idea es que todo el mundo de feedback no solamente yo sino que yo también quiero hablar entre todos los que estemos pues en el curso listo perfecto si quieres vamos ahí que ya varias personas han preguntado cositas entonces vamos a ir resolviendo dudas a ver creo que tengo que irme para arriba una primera vamos a prestarle la primera persona que haya preguntado algo que fue apenas iniciamos no sé a esto que se refiere pero eso creo que tú de pronto sabrás dime Rogelio pregunta ¿cómo puedo ah bueno voy a poner acá ¿cómo puedo hacer que una Sony Touch con un lápiz soporte C-Brush ¿sabes de eso? no ahí sí no ahí sí me me escuadro un poco la Sony Touch no conozco esa herramienta me imagino que es una tablet una tablet graficadora debe ser una no sé debe ser una con la con pantalla no conozco la verdad conozco un poco de la Waco de la Waco pero ¿qué te puedo decir? la tableta en realidad no es tan necesaria que ustedes tengan la más pro pues así la más brutal porque yo les voy a decir algo yo hice un proyecto estaba cansado un poco de tiempo y tenía una Waco y se no tenía otra tableta había comprado una Union que estaban saliendo nuevas pues no es por hacer mala fama pero la Union se me le ha añadido el lápiz ya muy nueva se me le ha añadido el lápiz entonces necesitaba terminar el proyecto en esos días y cogí mi Waco vieja la más vieja la Bambú y seguí trabajando con ella ya y entonces la herramienta es buena porque te facilita cosas pero no es que necesitas una súper herramienta tú trabajas con una herramienta una Bambú normal por ejemplo mi proyecto de Imperius ese fue el que hice con una Bambú y es la la tableta más básica que tiene Waco entonces es más vení si quieres les muestro la calidad del detalle que salió vamos a hacer el share screen vamos a mostrar el el eso vamos a mostrar en el Artstation este esa necesitas con una Bambú dices este bueno vamos a mostrar primero el 3D ese es el prototipo ya pintado el 3D de Imperius mira esto lo hice con una Bambú ya y un computador menos fuerte que el que tengo ahora la verdad porque en esos tiempos estaba pues digamos que empezando y mira puede sacar cosas bastante guapas sin necesidad de tener el super equipo ya depende de ti de lo que le metas pues el empeño al trabajo ya cada quien y mira la calidad con la que imprimieron y la verdad que la pintura que le metieron porque el artista que pintó esto a mano mis respetos mira esto esto es una hermosura esto se vendió cada estatua costaba 1600 dólares y se vendieron se vendieron como 80 super rápido ya o sea el estudio se la hizo completa con este sí eso veo y entonces Mordi es un buen mensaje en el sentido que pues no se preocupen si están iniciando y eso o si como quien dice se quiere especializar no no es cuestión de irse a comprar la que tableta gráfica super la que tableta super grande ya mira esos cuestiones pues mira ahí les digo este casco es mío y esto es un bueno yo tengo uno este casco es de tamaño real esto es lo de una cabeza entonces mira el tamaño de la estatua es una animalada la verdad animalada la mía supuestamente me llega para fin de año porque esta todavía está en proceso pero buenísimo buenísimo que te iba a decir hay algo que sí quisiera comentar un poco sobre lo del tema del equipo es que hay mucha gente que también pregunta que si una Sinti que son las que tienen la pantalla y trabajas directamente en la pantalla o si trabajas con la tableta que es con el computador eso también va en cuestiones de gustos la verdad sinceramente yo he intentado alguna Sinti de prueba y no me gusta no me gusta trabajar sobre la pantalla me gusta más tener libre la pantalla y trabajar me acostumbré demasiado no sé si es porque soy vieja de escuela o qué pero me acostumbré demasiado a usar la tableta y yo veo la verdad la mayoría de los pros casi nunca usan la Sinti siempre usan en su computador y de su tableta y trabajan común y corriente entonces pero ya es cuestión de gustos si ustedes dicen que si alguna persona tiene la capacidad de una tableta de esas que son bastante costosas y le gusta más pues bienvenido sea igual ya es gustos no es que sea necesario no lo vamos a poner a comprar tabletas graficadoras de 3.000 dólares para que entren al cursor acá no perfecto siguiendo acá con otra pregunta Ivette pregunta que es bueno yo me gustaría responder primero y tú después sigues pero el objetivo es que vamos a tener un canal Ivette pregunta se puede preguntar entre semana profesores si tiene alguna duda es que vamos a tener un canal así como poner con chat en discord solo para los estudiantes y para y para el mentor para stevens claramente pues la reunión principal de dudas y todo eso va a ser esa reunión semanal en videollamada y eso más sin embargo pueden en todas formas preguntar en el chat y no estoy diciendo que stevens pueda responder a los dos minutos y eso pero le hay que estar pendientes y todo eso pero entonces si se puede claramente el espacio preferible para resolver dudas más grandes y dudas inmediatamente va a ser ese espacio de mentoría pero la idea del chat es que también se puedan preguntar cosas ahí porque puede que otros estudiantes también tengan feedback al respecto o después en un tiempo libre puede trabajar pues stevens ese mismo día también pueda comentar algo y eso si la idea es estar como pendiente pues de los estudiantes de su trabajo final la idea es el que el trabajo final sea algo que pueda mostrar en su portafolio yo lo que quiero es que las personas empiecen saquen algo que digan uff esto está genial y que sigan vale que sigan de todas maneras que todos entre todos les demos dando feedback yo les estaré diciendo más o menos mira tratemos de como por decir esforzarnos mucho en la pose en el en el blocking principal en las proporciones principales porque los detalles es buenísimo para los detalles genial pero si tú no tienes una buena anatomía o no tienes una buena pose tú vas a ser un personaje mal posado lleno de detalles y eso como sea al final se va a ver raro entonces voy a hacerle mucho énfasis a ustedes en la parte principal lo principal los detalles ustedes pueden practicar todo lo que quieran con el programa tiene la cantidad de herramientas para hacer detalles yo les voy a mostrar las que uso yo mayormente para el proyecto que les estoy mostrando es algo parecido a la que vimos ahora es parecida es un personaje original mío pero es con armadura tiene un pedazo de tela entonces vamos a estar como mirando cómo funciona el hard surface cómo funciona la anatomía cómo funciona la pose cómo la hice y siempre ir retocándola vale entonces es como darle énfasis a lo principal perfecto perfecto acá otra pregunta de de Jason Cabrera pregunta la pose se maneja en Cibro en algún otro programa externo entonces creo que vale la pena recalcar lo que sí esto es Cibro y Kishet nada más exacto hay formas de hacer obviamente posados en programas y exportarlos a Cibro pero si quise hacer que hiciéramos todo en Cibro de entrada porque la idea es que se maneje el programa de todas las formas o sea que tú sepas manejar la herramienta en todo su esplendor por así decirlo entonces si sabes hacer un posado en Cibro te va a quedar mucho más fácil más adelante reposar porque si tú haces cuando vas a hacer para estatuas si tienes algún problema en un futuro y te van a pedir que suele pasar con algunos clientes que le quieran hacer un cambio de pose como el Imperius les digo que no se parecía nada como terminó la pose entonces si quieren hacer un reposado y tú no sabes reposar en Cibro pues no vas a volverte a empezar para volver a arrancar entonces aprender a usar el Cibro en todo y ya cuando de pronto en un futuro en el curso ya si saben hacer otras cosas pues ya implementarlas pero si sería bueno que le boten muchos escapes si son nuevos en Cibro es que aprendan a usar en Cibro todo lo que se sabe hacer en ella para poder que no les quede más complicado en un futuro exacto perfecto perfecto acá donde está Carlos Andrés Díaz pregunta esto lo cual me parece súper interesante y voy a comentar un poquito al respecto pregunta pues cómo van a ser con los ciclos del curso siempre va a estar abierto cómo va a ser la cosa entonces nosotros en Arquí empezamos sea este curso con Stevens o otro curso que también tenemos con Cristian Garrido de personajes estilizados o los cursos de programación empezaron con unas fechas específicas el objetivo de esto después de la primera fecha es evaluar cómo se puede seguir porque digamos algo que nos pasó con los cursos de programación que empezamos como a finales de marzo es que encontramos una manera en que en Arcade siempre hay mentores pendientes de que como quien dice que Arcade siempre tiene a mentores de programación que están en estos canales de Discord entonces hace posible que cualquier persona por ahora en el curso de programaciones pueda empezarlo cuando quieran y siempre semanalmente hay unas sesiones de mentoría entonces cuando uno empieza a comprar un curso pues se le asigna a un batch a un grupo de mentoría con tal persona a tal hora tal 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 y entonces eso el objetivo después de esta primera edición la verdad es que vamos a ver cómo podemos hacer para que más estudiantes puedan aprovechar el curso y aún así claramente no sacrificar la calidad entonces vamos a ver cómo sale esta primera edición y si todo sale bien de seguro antes de que se acabe el mes vamos a volver a charlar de cómo qué podemos hacer para que más personas puedan meterse pero pero sí Carlos entonces dices que lo más seguro es que lo compras al final de año entonces esperemos como que dice cuando empiece la primera semana del curso lo más seguro es que de cómo salga con Steve vamos a charlar de ver cómo hacemos para expandirlo más y todo eso entonces eso eso es por ahora acá Jason también pregunta algo muy interesante cuál es el personaje del curso o si es Spiderman no 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 como lo comenté antes es un personaje original es muy parecido a la a la Angel Woman la estatua que les mostré pero es más basado en este momento es más basado en un poco mixto de Hard Surface con algo de 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 orgánico pero es un personaje original la idea es que ustedes también hagan su propio personaje o sea ustedes van a ver los videos como lo voy haciendo yo y ustedes pueden intentar hacerlo de ustedes si les recomiendo un poco es que si no se vayan a meter a hacer personajes demasiado complicados porque es el primer el primer como ensayo que van a tener entonces sería bueno que traten de hacer que sean un poco estilizados no vayan a hacer un personaje súper tocho con las súper músculos marcados porque eso sería prácticamente otro curso yo prácticamente estudié anatomía como si fuera un estudiante de medicina para poder me aprendí todos los músculos me aprendí por donde iban cada uno entonces la idea es como que eso sería como ya para una cosa más especializada cuando ya se entre como mucho más a futuro si en un futuro llegamos a a ver cómo cómo funciona todo esto hacer un curso ya más especializado ¿cómo se dice eso? el corché el corché el corché sí yo me hice un corché con todos los músculos de cero si alguien lo quiere hacer para practicar se lo recomiendo muchísimo o sea te va a llevar el tiempo del mundo pero es muy buena práctica claro pero sí es un personaje que traten de que no sea pueden hacerlo ustedes puede ser original pueden hacer un personaje ya existente pero intentar que sí sea no tan complicado más bien estilizado les recomendaría que pues como como dato personal que el personaje sí existiera y fuera popular porque pues como muestra para los para mostrarte como escultor es bueno que hagas cosas que sean populares para que la gente te lo comparta ya normalmente un escultor cuando ya tiene mucha fama si hace algo original de pronto si le hacen algo pero es más complicadito que te compartan las cosas si es algo original pero nadie te conoce entonces es mejor que se conozcan el personaje y la gente comparte oh mira que guapo se ve este personaje pero que esté eso te va a ayudar a mostrarte entonces sí que traten de escoger algo famoso pero no se vayan a complicar demasiado claro que la anatomía no sea tan fuerte por ahora si además de que digamos de hecho pues corrígeme si me equivoco Steven la primera semana también tratamos básicamente que la primera mentoría se trata en saber ustedes los personajes que quisieran hacer que quisieran hacerlo pero también ahí Steven da su feedback de como tú bien dijiste y de hecho también como en otras charlas otra charla que tuvimos con Christian del otro curso que también nos decía que es muy común hacer ese error especialmente si una persona está aprendiendo en qué piensa que quiere hacer el qué proyecto el qué modelado de cuánta vaina y se decepciona porque no llegó a eso porque no llega exacto sí sí no mejor sería eso la primera semana es un video entrando como a lo básico como lo que digo rápidamente lo que es y ahí les digo que tienen que estar pensando en el personaje entonces en la primera mentoría lo que les voy a hacer es como que mira no te recomiendo que hagas esto te lo recomiendo de pronto hazlo pero en una pose más sencilla traten de hacer un dibujo muy básico un sketch súper rápido para mostrarme para que entre todos pues vamos viendo bueno sí es viable no es viable pero entonces por lo menos por ahora piensen en una como si fuera una figura para un tamaño no muy grande una figura de 15 centímetros entonces una figura de 15 centímetros no va a necesitar los súper detalles como una de un cuarto que se le va a ver hasta los poros ya entonces uno va a ser un personaje puede ser más estilizado estilo anime se lo recomiendo para empezar es muy buena práctica entonces sí eso lo vemos en la primera semana ya con los estudiantes que están en el curso perfecto perfecto acá donde está otra pregunta este interesante esteban boca sube supongo que así se pronuncia la pregunta cuánto se demora en producir esas esculturas de un cuarto mejor en producir en quiere decir no sé imprimir y todo ese cuento vale pues ahí tiene eso tiene sus etapas esto en la producción ya en la parte comercial digamos vemos que cuando tú terminas el modelo 3D ya lo tiene listo ya está aceptado se manda el archivo para su fábrica el primer lo primer paso es el prototipo que es como las imágenes de las estatuas en gris que les he demostrado con la imperios que está gigante eso es un prototipo recién pintado imprimido entonces ellos sacan un prototipo de todas las partes lo arman y lo pintan en gris y muestra mira la idea ahí es ver que el armado esté funcionando entonces lo arman que todo esté funcionando que se pueda parar que se sostenga todo el cuento si tiene problemas pues se hacen las correcciones ya en el 3D y se vuelve imprimir la parte de todo el cuento eso demora una semana el primer prototipo bueno depende como el que demostré de stroke lleva como dos semanas imprimiendo partes porque es que son una tocha de partes uno sencillo demora muy poco en una semana ya está un prototipo ahí normalmente si no es la fábrica o es un pintor conocido se le manda la estatua o si no lo hace la misma fábrica la pintada a mano la pintada a mano se le hace al personaje para mostrar cómo va a quedar hace el prototipo es para mostrar cómo quedaría la estatua eso por decir si una estatua no se vendió solo con los renders pues con el prototipo prácticamente se dice ya así va a quedar si lo quiere comprar va a quedar así para que no tengan pues como ya las dudas la persona lo pinta normalmente suele pasar y nos ha pasado a nosotros a mi socio a mí con el estudio que tenemos nos pasó al principio es que la fábrica en China nos hacía cuestión de anécdota la fábrica en China nos ofreció pintar el prototipo de un Spiderman que hicimos el de PS4 nosotros dijimos que sí pero nosotros no teníamos como mucha intención ellos lo pintaron y la verdad que no nos gustó nada los colores no se parecían se veía muy opaco bueno no nos gustó mucho la pintada se le hemos mandado a un amigo de nosotros en Estados Unidos que es muy buen pintor y nos dejó el precio no nos cobró pero nos dijo que teníamos que mandarle una a él o sea nos cobró una estatua entonces nosotros dijimos claro no hay problema nosotros pagamos los gastos de envío se lo enviamos el prototipo el tipo se ha hecho un trabajo brutal la estatua no se había acabado de vender porque eran las primeras que hacíamos todavía no teníamos así como buena fuerza la estatua la pintó brutal montamos las imágenes pum sold out se vendieron el resto de una y cosa graciosa que es como lo chistoso de esto es que tú sabes que en China son buenos copiando ellos no son buenos haciendo cosas pero son buenos copiando tú le mandas una estatua pintada a los chinos y les dice quiero que las pinten igual pues han pintado 50 estatuas igualitas igualitas sin problema no fueron capaces de hacer lo original pero cuando le pides que copias te sacan brutal entonces ese proceso desde la desde la ya después de que sacan el prototipo ese prototipo mientras lo están pintando están sacando moldes para de las partes que es como te digo como son como armables los moldes y sacan empiezan a hacer el casteo con resina sacan todas las partes de las 50 estatuas las arman cuando llega el prototipo pintado las pintan y ya ahí ya solo es el envío y cada normalmente el cliente va por paga su envío depende del país en el que viva nosotros trabajamos desde china o sea que pues desde ahora se manda todo esa esa producción desde que se empieza la primera la imprimir el prototipo hasta el envío de su estatua ronda entre si una estatua no muy complicada entre los 6-7 meses más o menos wow demora más o menos eso es mucho trabajo por eso son tan costosas ya porque son estatuas que solo se sacan por decir se sacaron esas 50 y no vuelven a salir solo están están firmadas por debajo cada una tiene su número 1, 2, 3 los dueños por ejemplo yo y mi socio nos quedamos con copias y las de nosotros si están marcadas diferentes se les pone un AP que sería artistproof que es la prueba artista y esas son más costosas porque son más únicas todavía no son números y y que entonces claro el coleccionista lo que busca es eso que sea algo original y que sea coleccionable que no vayan a ver más entonces por eso son costositas y pues el trabajo es bastante normalmente los estudios lo que hacen es ir cada tantos meses sacando productos para ir como pues solventando porque cada 6 meses hacer una estatua no va entonces cada 2 meses se muestra un trabajo diferente se van haciendo preórdenes se toman preórdenes no se pagan completas se van pagando a medida que la primera preorden para tener tu cupo si son 50 estatuas por ejemplo el Spiderman blanco que les mostré al principio en un día se vendieron todas se hicieron 50 se van a hacer 50 porque apenas va a empezar a producirse se van a hacer 50 y en un día ya están vendidas las 50 o sea que alguien que lo quisiera ahora ya no lo va a poder tener porque no solo necesitaban 200 dólares para hacer la preorden y el que quiera ahora ya no va a poder a menos de que alguien le venda su preorden más cara o quien quiera hacer negocio ¿ya? entonces y durante todo el tiempo cuando se hace el primer muestre del prototipo se hace un pago de tanto dinero cuando se hace cuando está en producción se hace otro pago el pago final y el pago para envío más o menos así funciona pues la parte de producción ok 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 perfecto acá donde está una pregunta de youtube art 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 canon pregunta bueno ¿cómo puedo poner un precio aproximado sin ser exagerado normalmente en la cabeza? por ejemplo ¿uno cuánto puede pedir por una pieza en diorama o solo o una en jvomong o como que brevemente ¿cómo haces tú para definir esas cosas? bueno pues ahí sí les digo que es como un poquito complicada la pregunta ¿por qué? porque es que ya tiene que ver si eres un novato si eres un profesional si llevas tiempo si tienes un nombre por decir yo tengo clientes que trabajan conmigo también ¿por qué? porque como ya estoy metido en el cuento a mí me sigue mucha gente que es coleccionista que me siguen solo para ver qué voy a sacar para comprar ¿ya? sí entonces al yo seguir más a mí y yo mostrar un producto ya hay clientes asegurados para esa gente ¿ya? ya saben que si de pronto van a trabajar conmigo ya hay clientes que van a trabajar por lo menos yo he hecho muchos Spiderman y les ha ido muy bien entonces cuando hacen un Spiderman conmigo les aseguro que hay muchos seguidores de Spiderman que van a querer comprar uno o sea modestia aparte no quiero sonar muy contento o algo así pero me ha ido muy bien con mis Spiderman entonces ya depende un poco ¿qué te digo? si yo empecé cobrando por mi primera estatua 500 dólares ¿vale? y también pedí una una copia pedí una copia 500 dólares ahora yo cobro cinco veces más ¿ya? por un proyecto más o menos complicado si es un proyecto yo he llegado a cobrar por un proyecto súper complicado llegaba a cobrar 4.500 dólares ¿ya? ¿y complicada? estamos hablando de cuánto te ¿cómo? por decir el Imperius proyecto supertocho super llevado si me tocó hacerle muchos cambios me tocó cambiar repose tres veces entonces todas esas cosas van influyendo también un poco entonces depende del proyecto uno sabe depende de la escala depende de todo pero ya es más o menos como que yo empecé comprando 500 dólares entonces cuando me empezaron a caer más trabajo yo empecé a cobrar un poquito más cada vez que me ha caído un poquito más porque pues ya me iba haciendo un nombre iba teniendo un portafolio entonces ya depende de ti de cómo cuántos sientas que debes cobrar pero chévere que les des como una especie de tú cómo empezaste con esos empezaste por ese valor de más o menos 500 dólares y eso sirve para ellos pensar que claramente pues depende mucho de la experiencia y lo que puedan probar del conocimiento de cada uno pero chévere que por lo menos sepan de cómo tú empezaste y hasta dónde has llegado después de los años sí, claro eso ya depende de cada quien del esfuerzo que le metan al proyecto porque eso se nota se nota muchísimo ya el esfuerzo que le metas y si el proyecto tiene muy buena visibilidad puede que alguien llegue y te diga te doy 300 dólares es muy normal que alguien te diga ahora porque pues que tienen impresoras propias que quieren el STL para ellos pero no para producción lo quieren para imprimir ellos en su impresora 3D entonces hay otras personas que ganan dinero montando sus STL ya cortados en sitios donde usted los vende a 10 dólares 20 dólares y al vez te vas haciendo un dinero te llega tú tienes algunos proyectos súper sencillos como por decir el chiquitico que les mostré como de básquetbol un proyecto así tú lo montas ahí y cada tantas puedes hacer unas 10 ventas de 10 dólares y te hiciste 100 dólares sin tenerlo teniéndolo ahí y siempre te va a dar dinero cada vez que alguien te lo compre hay muchas formas muchas formas también de ganar como algo de dinero empezando es chévere porque entonces es un mundo donde puedes trabajar con clientes pero también todos esos conocimientos te permiten emprender algo en tu mismo estudio o lo que sea exacto el costo de una impresora 3D ya es otra cosa sí, sí obviamente las impresoras 3D que se usan en China no son las mismas que filamento y resina que se usan en una casa son bastante más complicadas pero bueno acá Bruno a ver si me perdí otra pregunta por acá acá Bruno pregunta Bruno Saavedra en Facebook pregunta para el maestro Stevenson ¿cuán grande es el mercado? sí ¿qué tan grande es el mercado freelance de coleccionable? y bueno esto ya lo había respondido pero sí que si te quedas con casto ¿qué haces? hombre el mercado es grande yo no lo conocía la verdad uno a veces piensa que no eso y más como algo muy la verdad como vuelvo y les comento es algo algo extraño en este continente por así decirlo que uno conozca estas cosas porque por acá eso no sé las coleccionistas más que todos son del lado de Estados Unidos o del lado de Europa o China los chinas en China o Japón son los duros coleccionan anime y de videojuegos lo que quieran el nicho de commits está en Europa y Estados Unidos más que todo entonces es un mercado muy grande como freelance es complicado como vuelvo y les digo siempre va a depender de ti ¿ya? siempre todo el tiempo va a haber gente que va a salir nueva va a salir con mucho talento y va a seguir va a empezar a trabajar también en eso se va a hacer notar como ustedes podrían hacerlo pero entonces ya va a depender de ti si tú sigues innovando mejorando yo cada vez que puedo trato de estar mejorando la herramienta estar mejorando mis habilidades yo veo que falencias tengo si no me está yendo bien el rostro no me está yendo bien anatomía pues voy a estudiar anatomía voy a estudiar ya ya es depende de cada quien uno les da las bases para que empiecen y ya tú empiezas a decidir si sigues y si quieres pues meterte en este cuento pues tienes que ser muy constante la verdad porque no les voy a decir es fácil va a hacerlo súper no depende de ti depende de ti y como yo lo hago yo lo hago la verdad esto es lo que a mí me apasiona me encanta como les digo me encanta que me llegue una de mis estatuas yo soy feliz si estuviera en ese momento estoy en Colombia yo vivo en Madrid no me puedo ir por el ya saben por el cual por el innombrable el virus innombrable estoy esperando pero yo tengo en mi apartamento tenía mis estatuas pues así organizaditas para mí eso era feliz yo era feliz cuando le presenta mira esto es lo que yo hago mejor dicho hubiéramos tenido el fondo acá en otra oportunidad les mostraré los trabajos que tengo ya listos pero pero sí o sea ya depende de cada quien y el esfuerzo que le metan el corazón que le metan a tu trabajo listo perfecto entonces vamos a lo que sería creo que no me he perdido nada pero lo que sería básicamente las últimas dos preguntas que son muy similares Ivette pregunta qué tema se tocará en el curso de cuánto durará y Yerick pregunta el curso es desde cero entonces básicamente ambos tienen que ver con 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 los temas entonces sí el curso no es desde cero Yerick en el sentido que como bien dijo Stevens por lo menos la persona va a tener unas bases modelado 3D sí lo que bueno ya ahorita Stevens tú comentas mucho más pero pues es no es para si nunca ha hecho nada en su vida nada de 3D sí será muy difícil empezar en este curso pero eso sería como lo que yo podría decir por mi parte si quieres Stevens di un poquito más sí o sea en la introducción en el primer video yo voy a intentar intentamos que sea lo más básico posible el primer video es muy básico cómo funciona dónde se abre dónde están las herramientas les muestro cómo se configura porque como verán el ZBrush es muy customizable tú puedes hacer tu canvas como quieras yo tengo un canvas propio yo les voy a mostrar cómo lo uso y también tengo una hotkeys que son los los atajos con el teclado propios porque yo intento pues como de ser como como se dice de manejar el tiempo más rápido no tener que ir hasta hasta allá y hundir un botón sino que hundó la tecla y listo ya entonces yo les voy a enseñar todo eso cómo hacerlo les voy a compartir mi canvas y mis hotkeys para poder que de pronto cuando estén viendo los videos yo les diga tal tecla acuérdense que hace esto entonces ustedes también lo vayan como trabajando y que ustedes lo acostumicen también como ustedes quieran como les parezca que les funciona mejor todo eso muy básico la parte que sí quisiera que de pronto le investigaran un poco antes del curso es sólo conceptos básicos de que es una malla que es un quad que es un pliegue que es lo que es concepto muy muy básico de cualquier 3D de que si trabajaras en 3D más como trabajaras en malla siempre funcionan igual una malla un quad un triángulo que cómo funcionan qué hacen si me entiendes eso es como lo más básico yo igual lo explico muy por encima pero sí voy a estar diciendo esos términos y cuando alguien no entienda pues en la misma mentoría les vamos como explicando un poco también eso o sea que tampoco se preocupen demasiado demasiado en eso no pero sí de pronto es bueno que le hagan una investigación previa listo listo perfecto es como 15 recomendable que tengan base de 3D y si no de todas formas ahí se toca en la primera semana pero como dice si se toca fuerte y rápido entonces es posible claramente los personas que tengan menos experiencia pues le tocará un poquito más pero justamente pensando en que en que durante esas 10 semanas están trabajando un personaje que puedan presentarlo tenerlo orgullosamente en su portafolio y todo eso entonces que más ah bueno y bueno yo agrego esa parte ahí en el comentario de Facebook ahí puse un comentario o pues aquí pusimos un comentario del link al plan de estudios de este curso exactamente esta semana que se va a aprender esta segunda semana tal 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 entonces está ahí en el link de Facebook y para los que están en YouTube que también hay gente en YouTube voy a poner acá el enlace a ver tengo un segundito entonces ya también pusimos el enlace en lo que para los que nos están viendo ahí en YouTube y también y por acá en Facebook en ese enlace pues un PDF básicamente tiene un poquito más enumerado cada semana que van a aprender cada semana que van a hacer con Stevens y ahí pueden tener pues mucho más información entonces creo que por ahora no hay más preguntas si tienen más preguntas escríbanla mientras tanto yo voy a aprovechar justamente para estamos ya finalizando esta charla que siempre decimos que es como media hora pero nos nos alargamos como el doble pero entonces muchachos quiero aprovechar para comentarles que ustedes lo que están acá que son 42 personas en total si están interesados en cualquier de nuestro curso de arte 3D que ahora mismo tenemos este curso con Stevens de cibros para figuras coleccionables y también tenemos un curso con Cristian Garrido que también es un artista colombiano de perdón creación de como se dice de personajes estilizados para los que no sepan esa terminología quiere decir como tipo Pixar por decirlo así personajes estilizados tenemos estos dos cursos grandes que empiezan básicamente pues ahorita a finales de de septiembre a principios de octubre y hoy ahora mismo o sea por el hecho de que estamos teniendo esta charla hoy ahora mismo ambos cursos están en un porcentaje de descuentos si no estoy mal es casi como como el 20% creo como casi 200 mil pesos mucho más barato entonces para los que quieran aprovechar que está saliendo esta charla y esperamos que hayan resolvido todas sus dudas y quieren concretar su matrícula en el curso pueden hacerlo en arcade.co slash coleccionables ahí sale todo lo que acabamos de decir todo lo que van a aprender del curso ahí pueden saber mucho más de cuando empieza que es exactamente el primer lunes de octubre que si no estoy mal es el 5 de octubre ¿sí? entonces ahora mismo estamos estos dos cursos en descuento para los que quieran salir de acá de esta charla y aprovechar y concretar su matrícula y comento también esto porque hay personas que me lo han preguntado ¿qué pasa? si yo quiero aprovechar y quiero comprar el curso ahora pero no lo puedo hacer ustedes si compren el curso el curso es de ustedes si no lo pueden si no lo pueden hacer en esta edición no se retira como quien dice el acceso y nada por el estilo sino que cuadramos para que lo puedan hacer en una futura edición ¿sí? entonces como que dice cualquier persona que compre el curso se importa que lo puedan hacer ahora mismo porque digamos que por X o Y motivo no tienen el tiempo para dedicarle y eso pero de todas formas el curso será de ustedes y lo pueden hacer en una futura edición si eso es para que lo tengan súper claro y bueno aprovechar creo que ah listo sí entonces Damián perdón Damián Cáceres Damián Cáceres pregunta si habrá una futura edición ¿dónde están los comentarios? así ¿después habrá otro curso? claro que sí no sé si te refieres a otra edición del curso lo más seguro es que si a eso te refieres sí o sea sí yo creo que yo me meto las manos al fuego de que esto está saliendo súper bien y estoy seguro de que antes de que se acabe el año seguro vamos a charlar de ver cómo cómo seguimos con esto entonces no se preocupen que nuestros planes no es hacer un curso de esto una vez al año ¿no? pues ese no es mi plan por lo menos eso por un lado y y si te refieres a un curso de pronto más avanzado pues ya tocaría ver cómo sale este primer curso y vemos que sí porque este sería intermedio correcto eso es lo que dice Damian y por último una pregunta de Bruno acá está para Stevens ¿cuánto tiempo crees que le puede tomar a una persona desde cero? es decir recién entrar a la anatomía recién aprender cibros para llegar a un nivel bueno dándolo todos los días a la práctica del estudio a ver hombre pues ¿qué te diría yo? yo todavía sigo practicando anatomía cada vez que yo trabajo trato de pulirme mucho más con la anatomía esa es la cosa yo diría que es de lo más complicadito pero yo diría lo mismo cuando estás desde cero por ahora enfócate en la herramienta en cómo manejar la herramienta cuando ya sepas cómo funciona completamente la herramienta que sería como los primeros videos del curso cuando ya sabes si quieres hacer prácticas de anatomía ahí vuelvo y digo un ecorché es muy buena práctica saber cómo van todas las todos los músculos y por dónde van es muy importante y ver mucha referencia de la anatomía para ver cómo pues como saben los músculos se deforman en una pose y como nosotros vamos a trabajar con poses bastante extrañas sobre todo cuando es un superhéroe o algo entonces la idea es como tratar de cómo se vería ese músculo en una pose bien extraña que no se vería normalmente entonces todo eso es práctica práctica te voy a decir un tiempo estimado me queda como complicado digamos que si tú practicas anatomía durante el curso en las 10 semanas podrías sacar un nivel bastante bueno si lo practicas pues como dices tú todos los días dándole fuertemente de seguro lo haces si lo haces con dedicación lo haces sacas una anatomía brutal para el final pero cada vez te aseguro que cada vez que tú hagas una anatomía vas a sacarle peros tú mismo que tú tienes que hacer tu primer crítico vas a sacarle peros y vas a querer hacer la mejor para la próxima y siempre va a ser así hasta que te canses porque yo siempre soy lo mismo termino un proyecto y yo digo esto lo hubiera hecho así esto lo hubiera hecho hasta ahora como esa es la idea que cada persona aprenda a usar ese tabrush como una herramienta en la que pienses cómo hacer las cosas no es que yo le vaya a decir las cosas se hacen así y ya no sino cómo podría hacer las cosas y cómo funcionaría y que se vean bien la finalidad es que se vea bien no cómo hacerlas exacto exacto y y si bien básicamente te pongo algo que te pongo le serviría a bruna y es tú cuánto tiempo llevas entonces en en la industria en pocas palabras yo llevo voy para cuatro años cuatro años y te lo digo y no es por exagerar yo creo que yo toco el set a bruj todos los días todos los días estoy trabajando todos los días como les digo si tengo poco trabajo si no tengo pocas comisiones hago personajes propios me lo no me los invento o hago algo para de pronto vender y no y hay veces que no los vendo pero y vuelvo y les digo no es desanimarse por eso puede que te hagas algo muy guapo y súper bonito y todo el mundo te diga que está muy genial pero no sé las personas no lo ven como próximo para una producción como que no pueden como todo eso es dinero digamos que no lo ven por una producción entonces no lo vas a vender pero te quedó en el portafolio y en un futuro alguien lo va a ver uy este man hizo algo así pero es que yo lo necesito de esta forma ve cuánto me cobrarías por hacerme uno parecido y ya está o sea el portafolio siempre te va a estar ahí pero que yo practicando yo yo todos los días toco el z digamos que los fines de semana descanso porque porque toca pero trabajo todos los días en esto ah ok ok perfecto a ver algo más echando perderse aprende sí básicamente es una es una industria de mucha práctica agarren un segundito acá que estoy arreglando una cosita dónde está esto sí entonces muchachos básicamente vamos a dar hasta acá hasta acá la charla espero que la hayamos respondido mucho mucho espero que hayan aprendido mucho con con esta charla que estamos teniendo con con stevens recuerden por esta charla pues a mucho por el día de hoy hasta hoy hasta las 11 y 59 de la noche en pocas palabras siguiendo tomar el curso de coleccionables con con stevens con stevens que empieza básicamente el 5 de octubre o sea en poco más de dos semanas está en descuento ahora mismo casi que se ahorran si no estoy como 200 mil pesos entonces vale la pena si quieren salir de esta charla y como dice tomar la decisión cualquier cosa cualquier duda cualquier inquietud que tengan por favor coméntenos acá ya sea en el messenger de facebook o por nuestro whatsapp que de todas formas ahí en la página también sale todo eso entonces como que dicen conmemoración a que acá todavía hay muchas personas que nos están escuchando si quieren tomar la decisión hoy de ser estudiantes en arcade para aprender sea rush para coleccionables con stevens o también personajes estilizados con cristian garrido pueden hacerlo solo por el día de hoy con un descuento entonces las páginas las dejamos bueno acá voy a ponerla de nuevo por si acaso donde está el banner aquí está esta es la página esta es la página del curso de coleccionables ahí sale todo lo que acabamos de decir y eso sería por ahora creo que nadie más dice nada listo perfecto muchachos entonces de nuevo muchas muchas gracias de nuevo muchas gracias stevens acá estamos full emocionados por todo esto que estamos estamos consignando y editando y cuanta cosa entonces cualquier cosa ahí también les puse en facebook y en youtube creo que en youtube también lo puse donde está en tu art station para compartírselo a los pelados también eso echenle una echenle una miradita a los proyectos pues bueno me gustaría también agradecerles a todos a vos jose y a todos los que estuvieron presentes muchísimas gracias por atendernos y por las preguntas espero verlos me gustaría mucho empezar a ver los proyectos que tienen en mente los alumnos encantaría empezar a trabajar en todo esto y pues nada espero verlo a todos listo listo muchachos listo muchas gracias stevens entonces hasta acá los dejamos cualquier pregunta pueden ahí preguntarnos acá por facebook o si quieren agregar en art station también a stevens más que bienvenido entonces muchas gracias chao chao se cuidan y y y